Vamos a plantearnos cómo hacerlo de la base de datos, ¿vale? Entonces, por facilidad, es decir, por velocidad de tiempo, porque si tenemos que poblar la base de datos cada vez que hacemos un test, ¿qué va a ocurrir? Que se pierde mucho tiempo. Luego, el poblar una base de datos para hacer una prueba concreta es complicado, porque tienes que estar metiendo un artículo, un usuario, un ticket, solo para hacer una pequeña prueba. Entonces, al final, el problema de la prueba se va más en el tiempo de meter los datos que de probarlo en sí mismo. Entonces, lo que se va a hacer es centralizar esos valores, digamos, originales para hacer test. Entonces, ¿de qué partimos? De dos ficheros. Un fichero que es este, que hemos llamado así, tpv-database-test.yaml. Es un fichero yaml y contiene esa población original que va a tener cuando hacemos los test. Entonces, cada test que va a hacer, antes de nada, no tienes que hacer un before, porque ya sabes que la base de datos tiene ese contenido. Lo puedes testear, ¿vale? O puedes añadir cosas nuevas tuyas, porque te interesa añadir un detalle nuevo. Tú lo añades. Hacemos el test, ¿y qué es lo que quitamos? Lo que hayas añadido solamente, ¿vale? Si el test, a veces hay test que son más complicados y es difícil dar marcha atrás. Si es difícil marcha atrás, ¿qué podemos hacer? Borrarlo todo y llamamos a este servicio que me puebla otra vez la base de datos originalmente. Porque a veces la marcha atrás es complicado. Y dice, venga, pues borro todo y lo voy a poblar. Evidentemente, si tenemos 300 test, 500 test y me hacen dos o tres, no es grave. Si esto lo hacen 500 test, suele ser grave. ¿Vale? Y el problema es este, que no quiero pasar a test que me duren ocho minutos. Eso es demasiado tiempo. Quiero test que intenta que en 40 segundos lo pueda resolver. ¿Vale? Por eso es algo que lanzamos continuamente. Entonces, evidentemente, ¿qué vamos a utilizar? Una librería para poder leer Yame. Utilizamos una librería para poder leer Yame. Bueno, pues esta librería, para mi gusto, es menos moderna que el Spring. Y necesita los métodos set públicos. Y aquí tenemos un problemilla. ¿Vale? Me obliga a esta librería a utilizar métodos set públicos. ¿Qué ocurre? Que Spring me da una ventaja. Es que como Spring ataca por metaprogramación, yo podía poner elementos privados, pero Spring sabe acceder a esos elementos privados para meter los datos. Y así el framework no me alteraba la visibilidad de mis interfaz. ¿Lo veis? Pero esta de Yame debe ser más básica. Y me obliga a que sean públicos. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que a veces hay que mirar qué métodos set necesito yo en mis documentos. ¿Vale? ¿Y qué queremos intentar? Bajo todo lo que podamos es no alterar la visibilidad que por origen tiene nuestro diseño. Bueno, entonces hacemos un diseño y se supone que mi documento tiene una visibilidad. Porque dice, bueno, si el ID es autogenerado, yo no quiero tener un método setID. ¿Lo veis? Entonces, pero, si en Yame tengo que establecer un ID yo, por alguna razón, me obliga a meter ese setID. ¿Vale? Pues yo a veces he visto que ahí hay que jugar intentando por todos los medios no alterar la visibilidad. ¿Vale? No alterarla. Pero si no hay más remedio, por un caso, dice, bueno, pues cambio algo. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre, como digo yo, hay un precio que vamos a pagar. ¿Vale? Y luego tenemos otro fichero que es este, tpv-db, que lo vamos a... No, este de aquí. ¿Dónde estás? En producción. Ah, vale. No se lo he puesto mal. Es sin el guion test. Solamente tpv-db.yame. Vale, ahora lo cambiaré. ¿Vale? Sin el test. Entonces, este ficherito será para poblar cuando queremos producción. Porque muchas veces, cuando queremos probar por angular una prueba de aceptación, me gustaría que en producción tuviera un dato. Tenga, pues lo pruebo. Pueblo esto y si no estoy metiendo 20 usuarios cada vez, 5 tics. Tenga, pues lo pruebo y así parto de un origen. ¿Vale? Para producción. ¿Vale? Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer cuatro pasos. Claro, este fichero tiene ya algunos datos que podemos jugar. ¿Qué tenemos que hacer? Cuando tú quieres hacer una prueba, lo primero, mirar si el fichero llame, ya están los datos que a ti te valgan. Si te valen, tiramos de esos datos. No voy a meter datos nuevos en el test. ¿Vale? Pero puede haber que un caso dice, no, es que necesito un caso de un usuario que sea operador y no lo tengo. Bueno, pues lo añades. ¿Vale? Entonces, cuando queremos añadir nuevos datos para hacer mi prueba, van por cuatro pasos. Primero, tenemos que editar el fichero llame y poner nuestro caso. Nuestro ticket nuevo, nuestro usuario nuevo, nuestro artículo nuevo para ir a hacer la prueba. Pero repito, si ya hay uno que te vale para hacer tu test, utiliza el que hay. Dos, debemos incluir la clase. Hay una clase llamada tpvgraph que lista, es simplemente una lista, una lista de documentos. Tiene atributos que son lista de documentos con sujetos ansietes. Es una clase muy tonta. Si hemos creado un nuevo documento, no vas a estar en esta lista, porque tienes que ampliarlo. Esto solo se haría si tú has creado un nuevo documento. Si utilizas viejos documentos, el tpvgraph ya está configurado. Ahora vemos un caso. ¿Vale? Caso tres. Hay que incluir en la clase esta, que es el servicio de población de base de datos, un método save que incluya tu nuevo documento. Solo si has creado un nuevo documento. Porque muchas veces dices, bueno, es que los artículos que hay, hay un caso que no me vale. Voy a coger un caso de artículo que no hay. Pero que el documento ya estaba creado, no hay que tocar ni el tpvgraph ni el save, porque ya está hecho. ¿Lo veis? Metemos el caso y funcionará. Y además, y luego, en este mismo servicio, ahí meto qué es. Ves que pone borrar todo y crear admin. ¿Vale? Que es como para borrar toda la base de datos. Pues también tendréis que colocar este delete on, de ese documento que habéis creado vosotros, en el punto oportuno. ¿Por qué? Porque recordad que no podemos borrar documentos que tengan dependencias de otros documentos. Entonces, hay que hacerlo. Entonces, ¿qué hay que hacer? No pueden quedar claves, claves foráneas, quedan sin apuntar a ningún sitio existente. Entonces, se borra del nivel alto hacia el nivel bajo. Y se crea, se salva de nivel bajo a nivel alto. ¿Os acordáis, no? Cuando hicimos base de datos. ¿Vale? Entonces, aquí os pongo el fichero YAML. Es muy intuitivo. ¿Eh? Es muy intuitivo. ¿Sabéis YAML? ¿Habéis visto alguna vez? YAML, eh... ¿Sabéis que YAML es una manera distinta de hacer ritmo que se hace con JSON? Solo que JSON, ¿cómo marca la estructura? La hace con corchetes. Abre corchetes, es una estructura nueva. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que con YAML quita el corchete por un tabulador. ¿Vale? Y las comas es un salto de línea. Entonces, te lo pone lineal. Entonces, si ponéis comas y ponéis corchetes, es convertible uno al otro. Pero, ¿qué ocurre? Que el JSON es menos, es menos, ya más bonito, menos humano. Tú ves un JSON y es más difícil de desenvolverte en él. Más guarro, digamos. En cambio, el YAML es como más limpio. Entonces, a nivel, si lo va a manejar una persona, suele ser más cómodo manejar un YAML. ¿Vale? Entonces, fijaros. Yo, ¿qué tengo? Pondré... Claro, esto hay que hacer referencia al TPV Graph. Este de aquí. ¿Vale? Al gráfico del TPV. ¿Qué tengo? Bueno, pues en mi caso, una lista de token. Y que voy a poner un conjunto de tokens. ¿Vale? Cada conjunto empieza por M. El guión este, ¿lo veis? Este guión representa que empieza la lista. Y aquí empezaría el contenido de este token. Entonces, cada guioncito es un token distinto. ¿Qué se mete? Dos blancos delante. ¿Veis? Este abulador de dos blancos representa que este es el contenido de una lista. Y, por lo tanto, tiene varios elementos. ¿Vale? Esto, es posible que este token concreto lo tenga que referenciar en un futuro. Entonces, si lo tengo que referenciar en YAML, le tengo que definir, aquí lo he llamado una variable. Pero esta variable es de YAML. Que fuera de YAML no tiene sentido. Entonces, ¿aquí yo qué hago? Le digo, vale, pues a esto le defino el nombre de token cero. Y para que es una variable, se pone el aspersal delante. Significa que es una dirección, que esta es la referencia de token cero. Y ya la que quiera poner aquí. Yo pongo t cero. Para que yo me oriente bien. A continuación, relleno el token. Y, por ejemplo, aquí le pongo un valor, dos puntos, contenido, fecha de creación y la fecha de creación. La fecha en ISO, en formato ISO. ¿Vale? Y este es compatible. Si ponéis uno que no es compatible, cuando cargas el FISO YAML, le estopeta. ¿Vale? Y aquí pongo, solo tengo un token. Si tuviera dos, ¿qué haríamos? Meter aquí otro guioncito y otro token. ¿Vale? Es una lista con solo un token. Ahora vengo, por ejemplo, a la lista de usuarios. Pues se repite. Guión. Y empiezo un usuario. Como no lo voy a referenciar a este usuario, no me defino esa referencia. ¿Lo veis? Empiezo por el primero. Pues móvil. Y le pongo un valor. Nombre de usuario. Y le pongo un valor. Clave. Y le pongo un valor. ¿Lo veis? Entonces, ¿qué busco? Hago sencillo. En este caso es, ¿qué role le doy? ¿Y role qué es? Role es una colección de roles. Pues se pone como colección. Entonces, ¿veis que se ponen dos puntos? Se amplía el tabulador. Y otra vez, un guioncito por cada contenido. Entonces, esto a su vez que es una colección que tiene tres valores. Y así se pone. ¿Lo veis? Y aquí, token. ¿Qué token tiene? Claro, quiero referenciar el token que cree este. Este de aquí lo quiero referenciar. Entonces, en este caso se pone con un asterisco. Asterisco es una referencia. ¿A qué referencia? A lo que yo he llamado antes T0. Y tiene que aparecer aquí T0. ¿Veis? Es muy intuitivo. ¿Qué ocurre? Que hacer aquí la base de datos con esto es fácil. Copypaste, cambiamos, copypaste, vamos creando casos concretos. Tú, cuando vas a hacer un test, miras el Jammer que existe en test. Miras si tu caso es válido. Si te es válido, reciclas. Que no, añadimos un nuevo caso. ¿Vale? Vale, vamos a ver cómo es el Jammer que partimos en la aplicación. Entonces, ¿ves que dónde se pone esto? En recursos. Aquí lo tenéis. Ah, no, este es el de recursos, el de test. Recursos de test. Aquí. ¿Lo veis? Lo tenemos aquí. ¿Lo veis? Este es el Jammer de mis pruebas. Vale, vamos a verlo más despacito. Primero, ¿veis que por aquí? Recomendable, solo añadir. Recomendable, solo añadir. ¿Por qué? Porque vamos a hacer test con los datos que existen. Es decir, yo voy a coger es... Voy a buscar el móvil con este numerito. Y voy a comprobar que haciendo una operación con él, ocurre algo. Si vienes tú y me cagas este numerito, mi test va a fallar. Por lo tanto, es recomendable solo añadir. Es recomendable solo añadir. ¿Vale? Si hay un campo que no utilizas... Ah, pues el campo no lo ha puesto. ¿Veis que pone aquí, por ejemplo, the new null? Bueno, y si le pongo un campo, puede que no falle. Lo podemos probar. Le ponéis un campo, arrancamos todos los test y vemos si ha saltirado algún test. ¿Vale? Ahora, lo que está prohibido es borrar. Ah, este lo quito. Seguro que vas a apretar tres o cuatro test. Y a ver cómo los lanzan luego. ¿Vale? Esta es la filosofía. Solo añadir. Entonces, claro, yo aquí te pongo, por ejemplo, aquí queda token list. Lista de tokens. Te pongo cuatro. ¿Vale? Entonces, en este caso, pongo solo el valor. Bueno, pues juego con esto. ¿Vale? Aquí, digo, usuarios. ¿Veis lo que ponen aquí? Que de las 666 a las 666... ¿Veis esta cifra? La reservo para hacer aquí. Si necesitáis que hay un usuario, tenéis ahí mil móviles para hacer juegos. Cuando hacéis un usuario local en un test particular y lo hacéis por código Java, no utilicéis estos móviles porque podemos entrar en conflicto. Y puedo decirte que ese móvil ya existe en la base de datos. ¿Lo veis? Tenemos que repartirnos un poco las pruebas. Entonces, pruebas locales. Utilizar otros móviles, no estos. Y aquí reservamos para esto. Y aquí, fijaros. Me hago usuarios y me creo uno con este móvil. Valor, contraseña, le pongo correo, no pongo DNI. También podemos quitarlo. Yo pongo un NUR, pero podemos eliminarlo. ¿Vale? Muchas veces, igual que poner NUR, yo los quito. Poner NUR aquí es absurdo. Lo quitas y yo lo rellenará con NUR. ¿Vale? Dirección, roles, tres roles. Y este, referencia al token 0. ¿Lo veis? ¿Vale? Otro usuario. Dice, pero si el usuario no tiene referencia. No, porque no lo voy a utilizar más. No voy a referenciarle a él. No le pongo referencia. Si tú dices, ya, pero es que yo lo que necesito hacer un ticket, referenciar al usuario 1. ¿Vale? Pues coges aquí y le pones una referencia. Desplazas para abajo y ya está. Y ya lo reutilizas. Eso es añadir. No vas a alterar el resto del test. ¿Vale? Y yo pongo el segundo. ¿Veis que no me complico la vida? Pues el 1, 0, pongo tal. ¿Qué ocurre? Que esto, yo utilizo CobyPast y cambio dos cosillas. Y es más cómodo que por código Java. Código Java era una locura, ¿eh? Yo no sabía lo que había metido. Y aquí lo ves. Tú ves, ¿qué me interesa? Dice, vale, pues voy a coger el usuario 3 para hacer la prueba. Porque ese es un custom, un cliente. Y lo pruebo con él. Entonces, ¿qué intentas? Que hayan elementos variados para hacer pruebas variadas. ¿Lo veis? ¿Que quiere añadir un nuevo usuario? Es tan sencillo. Que yo coja, por ejemplo aquí, haga esto, copypaste ya de un nuevo usuario. Lo cambio, lo que necesite y se acabó. Y si añades con otro móvil, evidentemente, no os tiene mayor problema. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, el usuario 4. ¿Veis que ese usuario sí que lleva una referencia? Pues se la pongo. Esto va según necesidades. Porque el usuario 4 lo utilicé seguramente para un móvil con usuarios, a saber. Por ahí está utilizado. Pero claro, si quitamos esto, algo va a ir mal. Por eso lo de quitar, prohibidísimo. Lo de alterar. Bueno, pues tiene vuestra problemática. Porque puedes fastidiar algún test que estaba hecho. Y claro, el único problema es que si alteras, tendrás que ir a este test que has roto y arreglarlo tú con los nuevos datos. Nada más. Si añades, es fácil que ningún test se vea alterado. Y tú pones tu nuevo caso. ¿Vale? Y lo vais viendo. Pues venga, voucher. Pues yo tengo aquí unos voucher, unos usados, otros sin usar. Y ahí vamos, todos vamos a aportar poniendo nuevos casos que cada uno necesite. Y entonces tenemos una población de test muy buena. ¿Vale? Y este sería el primer paso. Claro, ¿qué va a ocurrir? Que si yo necesito poner un nuevo documento o una nueva lista, que no la tengo aquí, y dice, ah, pues tendré que añadir. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Siguiente caso. El siguiente apartado es. Caso 1, modificar mi llame. Caso 2, es preguntarte. ¿Has añadido una lista que no existía? Y si es así, la añades. Pero esta clase es muy tonta, ¿eh? Fijaos lo que solo tiene. User list, lista de usuarios, get and setters y nada más. Esta la utiliza mi poblador de llame para poderlo poblar. Y aquí dices, token. Token, lista de token, list token, get and setters. Es decir, esta es una clase que la hacemos en, nada, 10 segundos. ¿Vale? Vale. La 3, esta es la que es un poquito, que tiene dos pasos. Una es, cuando hemos añadido una nueva lista nosotros, que tenemos que hacer un salvar y un borrar. E integrarnos. Si no, esto va a ir mal. ¿Vale? Salvar, ¿qué hay que hacer? Meternos aquí y salvar. Y luego aquí, borrar. Meternos aquí y borrar. Lo vamos a ver por código, que casi se verá mejor. ¿Vale? Entonces tengo, aquí fijaros. Este es mi gráfico de base de datos. Solo tiene listas de todos los documentos, más su get and setters. ¿Lo veis? Que se autogenera. No tiene tu stream, no tiene sentido. Aquí no voy a hacer nada, porque esto no lo voy a utilizar yo. Lo voy a utilizar el poblador de base de datos. Y el llame. ¿Vale? Entonces, ponéis una nueva lista. Get and setters. Ya le has resuelto. El poblador. Aquí tengo que hacer dos cosas. Una es, veis que aquí, hace el trozo de salvar. ¿Vale? Pues yo tengo que saber dónde voy a salvar. Y no vale en cualquier lugar. Porque, claro, yo, se salva de abajo arriba. Es decir, si, por ejemplo, en este caso, una factura, ¿de quién depende de una factura? Depende de un ticket. Pues tengo que salvar primero ticket antes de salvar facturas. Si no, eso va a petar. ¿Lo veis? Entonces, tenéis que pensar dónde colocáis vuestro salvar. De nuevo, documento que habéis creado vosotros. Dice, bueno, pues, si mi documento depende de alguien, tendrá que estar después. ¿Lo veis? Vale. Y siempre se hace así. Es decir, si la lista la tengo, salvo. Si no, no salvo. ¿Y por qué puede que no tenga la lista? Porque el poblador ve que cuando le llame, si no aparece una lista, no la crea. Y si no la crea, no la tenemos. Entonces, yo no la salvo. ¿Vale? ¿Lo veis? Luego, después de tocar aquí, ¿qué tengo que hacer? Tocar el borrado. Y el borrado funciona justo al revés. ¿Vale? Primero, se borra los de alto nivel y luego se borra los de bajo nivel. En el árbol de dependencias. Entonces, fijaros que yo aquí empiezo a borrar usuarios, tickets, artículos, voucher, tal, tal, tal. Y luego ya digo, crear admin. Porque esto no se puede borrar de cualquier manera. Entonces, tú aquí tienes que mirar, bueno, ¿cómo borro mi documento? Tal. Y ves que siempre esto acaba creando admin si no existe. Porque yo necesito un usuario admin. Porque si la base de datos tiene un usuario admin, ya lo puedo trabajar. No podría hacer nada. Entonces, lo hace por defecto. ¿Lo veis? ¿Vale? Y dice, bueno, ¿y dónde saca ese usuario admin? Ves que lo sacamos de aquí. De propiedades, del principal. Tengo aquí mi usuario admin. En el futuro, si hacemos un nuevo despliegue, evidentemente, una vez esté fichando propiedades, lo tocaremos antes de arrancar. ¿Vale? Yo lo he puesto a plano. Bueno, también lo normal sería mejor poderlo coger de una variable de entorno, lo que tú fueras. Pero bueno, esto se puede hacer luego. Se podría hacer un seble que despliega y arranca por primera vez la aplicación. Y cuando arranca te dice, vale, veo que estamos arrancando. Dame un usuario de administración, dame un correo de administración, dame nuestros datos y yo lo guardo. El guardo de utilizar propiedades se hace con un arranque inicial de cuando hacemos un despliegue. ¿Vale? Pero bueno, lo saca de aquí. ¿Lo veis? Veis que aquí se configura que mi base de datos es tpv. Mi contexto del apires es barra api barra versión cero y se acabó. ¿Vale? Y en test, fijaros, si vamos a test, tienes un fichero de propiedades que te dice que en test que el fichero de YAML para poblar por primera vez lo saca un fichero de propiedades, que es este. Que eso ya está configurado y no lo tenéis que hacer, pero vosotros sabéis que hay que tocar este fichero para hacer test. ¿Vale? Bueno, pues haciendo esto va a ser que te integres. ¿Qué vas a hacer cuando tú arrancas un test cualquiera que va a ocurrir? Y va a coger mi librería de YAML, va a coger el fichero de YAML, lo va a cargar y lo va a meter en base de datos. Si falla esa librería de YAML, ¿qué significa? Que o el YAML que has metido tú ha fallado, no cumple el formato, o se te ha olvidado meter en el gráfico la lista de tu documento, o se te ha olvidado hacer bien el salvar. Algo has hecho mal. Te vas a ver, pero eso sí, claro, vas a ver que no arranca ningún test, ¿eh? Todos los tests fallan. Entonces no te asustes. Has tocado algo y de pronto ves que falla todos los tests. Que vale, vale, esto, y cuando ves el traciado del error, ves que lo pone con respecto al fichero de YAML. Vale, lo arreglo y se arreglará todo. ¿Lo veis? Vale, entonces, ¿esto qué significa? Que ahora los tests se me quedan muy simples, ¿eh? Entonces, si te vas a cualquier test, por ejemplo, de usuarios, vamos a ver. Vamos a ver, un test de usuarios. No, perdón. Pero de controladores. Vale. Entonces aquí veis que no tengo un before. ¿Lo veis? Entonces, ¿en qué se reduce mi test? Yo siempre tengo a mano el fichero YAML, para hacer un test lo tengo a mano, y digo, y miro, y fijaros cómo es mi test. Bueno, este crea usuarios, también es posible. Vale. Ah, no, no. Lo que hace este es, este test miraba si cuando intentas crear un nuevo usuario y el DNI está repetido. ¿Vale? Entonces, ¿yo qué hago? Fijaros, me creo un DTO con un valor de un móvil. ¿Vale? Ah, no, este es repetido igual a falso o algo así. Que no está repetido. Me creo uno con un móvil, y esto generó un DTO. Se lo paso y dime si la base de datos está repetido. ¿Lo veis? Entonces, como le paso un NULL, no, este es el móvil. No, ¿cuál es el...? Me estoy liando. A ver, lo veis este, un momentito. El DNI es el primero, segundo, tercero, el cuarto. Vale. El cuarto, este es el móvil. Entonces, ¿qué ocurre? Si no le paso móvil, me tiene que decir que la base de datos no está repetido. Entonces, es que no está repetido. ¿Lo veis? Entonces, yo ya doy por hecho de una población y demás. Y así voy probando cosas. ¿Vale? Voy probando. Entonces, claro, veis que mis tests son más sencillos. No hay un before. Y dices, ¿y cuándo hago un after? Si yo toco algo. Pero veis que en este caso, yo no estoy salvando nada en base de datos. Como no salvo nada, no tengo... La base de datos ha quedado como yo me las encontré. No hay que hacer nada. Claro, muchas veces se ocurre que si esto tuviese que hacer un test, ¿qué habría que hacer? En un before, crear el usuario, salvarlo, luego hacer el test y luego borrar el usuario a la base de datos. ¿Lo veis? Se me simplifica. Los tests se me simplifican. Y así vas a cualquier otro test de ticket. Igual. ¿Vale? Ese es el test de crear ticket. Claro, como es el test de crear tickets, tengo que crearlo yo. Entonces, lo que hago es crearlo. ¿Vale? Y en este caso, al final, ¿qué hago? Borro el ticket que acabo de crear. ¿No? Bueno, pues así, uno a uno. ¿Qué damos por hecho? Repito, que siempre tenemos la base de datos llena. Si creáis algo a mano, lo borráis. ¿Vale? Este caso, por ejemplo, es... Este lo que hace es cerrar la caja. La caja está, creo que estaba abierta por defecto. Bueno, no sé, estaba de alguna manera. Entonces, lo que hace es... Yo lo que hago es crear un cierre de caja. ¿Lo veis? Pero claro, cuando he creado un cierre de caja, dices... Es que yo no puedo borrar. Dice, bueno, pues puedo coger... Y la solución puede ser, si no sabes hacer una marcha atrás fácil... Dice, vale, como sé que he alterado la base de datos, finalmente, ¿qué hago? Pues cojo, me borro toda la base de datos y luego la vuelvo a poblar con el fichero por defecto, que es esto. ¿Lo veis? Es una manera... Porque, dice, si no sabes recuperar lo que has hecho, ¿vale? Porque no tienes solución, o que este es muy complicado, o no te lo permite... Dice, vale, pues yo no sé cómo quitar este cierre de caja. Lo he añadido y no sé cómo quitarlo. Porque una vez que lo he cerrado, lo he cerrado. ¿Lo veis? Entonces, como esto conlleva muchos datos, dice, bueno, en lugar de hacer esto, que me es complicado recuperar este cambio, reseteo todo. Pero, claro, no hay que abusar, porque esto es un tiempo alto de computador, porque es borrar a borrar todo y luego borrar a montar la base de datos. Pero, repito, si esto lo hacen pocos test, es asumible. ¿Vale? Ya tenéis. Lo mejor es... Tú ya da por hecho que el YAML lo contiene. Haces una prueba. Si no altera la base de datos, genial, porque va a ser tus test muy rápidos. Y vais a ver que son muy limpios todos ya. Cuando acabas, que has hecho un cambio, intenta repararlo, que no puedes, te toca resetear todo. ¿Lo veis? Si esto se hace en varios sitios, lo ponemos en un after. Pasa que acabo. Esto lo hacemos solamente aquí, que estoy probando esto. ¿Lo veis? Pero básico. Deja la base de datos como te la encuentres. Porque si no, estás alterando el siguiente test. ¿Lo veis? Y esta política me ahorra mucho trabajo. Porque la política que hacíamos hasta ahora de crear la base de datos era muy tediosa. Porque la política que hacíamos hasta ahora de crear la base de datos era muy importante.